Desde 2013, el Programa Social Internacional para Niños Fútbol por la Amistad ha traspasado fronteras para unir a las generaciones más jóvenes. El objetivo del programa, organizado por la empresa rusa Gazprom, que incluye eventos deportivos y educativos de todo el mundo, es promover un estilo de vida saludable y valores humanos esenciales, como la amistad, la paz y la igualdad. Acostumbrado a espacios abiertos y campos de fútbol llenos de niños de diferentes orígenes, todos con ganas de compartir experiencias, fútbol por la amistad ha tenido que adaptarse a la pandemia. En 2020, los eventos clave del programa se pusieron en línea. Durante toda la temporada, jugadores jóvenes y periodistas de diferentes países participaron a distancia en numerosas actividades. Creo que los niños que participan en Fútbol por la Amistad realmente lo han aceptado. Creo que estaban muy emocionados de tener aún la oportunidad de interactuar. He contactado con algunos de ellos y han estado encantados con el hecho de que en estos tiempos todavía puedan hacer amigos y conocer gente de todo el mundo. El confinamiento dio origen al programa de las buenas noticias de Fútbol por la Amistad. Jóvenes reporteros de todo el mundo hacen boletines para levantar el ánimo de los espectadores en tiempos de incertidumbre. Los reporteros abordan numerosos temas, incluidos el deporte, la música, la vida silvestre y el entretenimiento. Y el objetivo es sencillo, informar del lado bueno de las cosas y lograr que los espectadores sonrían. El programa de las buenas noticias está lleno de cosas y hechos diferentes e interesantes. Puedes disfrutar, divertirte, aprender cosas nuevas y tener recuerdos maravillosos. Los usuarios de Instagram también pueden interactuar en Fútbol por la Amistad Buenas Historias, ya que este programa brinda a los participantes la oportunidad de compartir sus experiencias, pasatiempos y dar una idea de su cultura. Mientras que los casi malabaristas del estilo libre muestran sus habilidades y trucos como parte del proyecto Estoy en el Estadio. Nuestro principal objetivo era motivar a los niños a hacer deporte sin importar las condiciones. Como lo hicimos, mientras estaba en casa me conecté con los niños de diferentes partes del mundo y traté de transmitir mis conocimientos, para que pudieran aprender fútbol estilo libre y adquirir nuevas habilidades mientras se quedaban en casa. Creo que funcionó muy bien. Todo lo que hace falta es un balón, una cámara y ganas de compartir el talento, ya que no hace falta mucho más para que estos genios técnicos enseñen a otros jóvenes amantes del fútbol las claves y trucos de su juego. Freestyle se puede jugar en cualquier sitio, incluso en casa, porque doy clases en mi sala de estar. No se necesita mucho espacio, no se necesita un campo de fútbol. Solo hace falta un espacio pequeño de tres o cuatro metros cuadrados. Y para los niños que están aprendiendo, no hagáis demasiados malabares cerca del televisor. Atletas famosos también se han unido a la diversión. Con el ex internacional francés y leyenda del Arsenal, Robert Pires, mostrando recientemente en línea su amplio registro de recursos y habilidades. Con el respaldo de las principales organizaciones deportivas, como la UEFA, la FIFA y el COI, Fútbol para la Amistad ha unido a más de 6.000 participantes de 211 países y regiones. Desde su lanzamiento hace siete años, el proyecto ha acumulado más de 5 millones de seguidores y espera difundir sus valores a más aficionados en el futuro, dentro y fuera del campo.